Hola, soy Carlos Francisco Ortiz Paniagua, profesor, investigador y coordinador del doctorado en políticas públicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hoy te hablaré de la economía del cambio climático. Como sabes, el cambio climático global hoy en política representa una de las mayores amenazas y también uno de los mayores desafíos de la humanidad. La causa son las emisiones de gases de efecto invernadero que generamos con nuestras actividades económicas cotidianamente. Los economistas consideran el cambio climático como la mayor falla de mercado en la historia de la humanidad. De ello surge la economía del cambio climático que estudia las causas y las consecuencias de dicha falla de mercado, estimando los costos económicos y los impactos que se tienen en los distintos sectores en un tiempo determinado. El daño del cambio climático en la economía global afecta de manera distinta a cada uno de los países. Por ejemplo, para México, aproximadamente 70% de su economía y de su población son altamente expuestos a los efectos negativos del cambio climático. Esto es lo que afirma un estudio del Banco Mundial. La pregunta es ¿cómo está afectando el cambio climático en la economía? Empezaré por preguntarte algo. ¿Te gustaría ahorrar durante 10 años y solo recuperarlo de 9 y todo esto por no haber invertido en un pequeño seguro o algo preventivo al principio de tu inversión? Pues en México los costos acumulados del cambio climático en los últimos 20 años representan la mitad de la riqueza que se generó en el año 2021. Peor, para el sector agrícola los costos ascienden a la producción de dos años. Más aún, los costos por los desastres sociales ocasionados por sequías e inundaciones año con año siguen creciendo y se estima que para los siguientes años los costos del cambio climático podrán alcanzar la quinta parte de la economía mexicana. Esto en sí sería un completo desastre. De momento, como ya vimos, el costo del cambio climático para México más o menos asciende a un 5% de la riqueza que se genera cada año y la pagamos todos. ¿Qué podemos hacer? Empecemos por invertir ese 5% en sistemas de prevención e investigación para el desarrollo de tecnologías y leyes que reduzcan la huella de carbono y aprovechen de mejor manera la energía. También hay que promover leyes de economía circular. Por último, a todos nos toca apoyar a los pequeños productores locales para reducir la huella ecológica y la huella de carbono. De no invertir en el combate al cambio climático, en el largo plazo generaremos más pobreza y más degradación ecológica. Recuerda que las acciones preventivas a la larga siempre serán más rentables. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.